Jardín Micológico La Trufa de Priego de Córdoba Uno de los centros micológicos referentes a nivel nacional ubicado en un maravilloso enclave en el que podrás descubrir más sobre este mundo lleno de riqueza medioambiental El Ayuntamiento de Lucena ha presentado los vehículos con los que contará el cuerpo de la policía local del municipio Se trata de cuatro coches híbridos en modalidad de renting con un amplio equipamiento como blindaje, chalecos antibalas y botiquín de primeros auxilios con desfibrilador Son vehículos híbridos, todos con tecnología LED tanto en el exterior como en el interior porque ya tenemos que, una apuesta por el medioambiente pero también no solamente en el consumo sino también en la iluminación que lleva Vehículos también que son de, tienen una característica que ahora vamos a ver el equipamiento que trae, que es de asistencial Tienen varios equipamientos que constan de botiquines mantas térmicas e inífugas, boquillas antirretornos o para la reanimación cardiopulmonar o también los desfibriladores semiautomáticos Yo creo que es la única policía local de la provincia de Córdoba y de las pocas de España en el cual van a contar con desfibriladores y sus agentes ya se han formado algunos y se van a formar a lo largo de este mes y el mes que viene hasta, yo me imagino que durará durante cuatro meses la formación de los agentes de policía para que la mayoría de su plantilla conozcan cómo actuar en casos de emergencia Es que son vehículos que tienen un cambio automático yo creo que eso es importante sobre todo para trabajar en la ciudad, para dar respuesta porque de lo que se trata precisamente es de prestar un servicio mucho más moderno mucho más eficaz, mucho más eficiente mucho más cercano al ciudadano y eso se consigue precisamente con este tipo de medios En esa línea, en esa línea de intentar llegar al ciudadano de una manera más rápida es por lo que se ha apostado, como decía por este tipo de vehículos que vienen a completar como ya saben, hace poco presentamos las seis motocicletas también y pronto presentaremos alguna otra novedad equipamiento para la policía local Se trata, como decía, de intentar tener una policía de vanguardia Somos el cuerpo, evidentemente conjuntamente con la Policía Nacional y la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado es decir, en este caso también la Guardia Civil pero somos, de alguna manera, el cuerpo más cercano el más inmediato, de respuesta más inmediata a los vecinos y esa respuesta también se mide en tiempo Vigésimo tercer concierto de marchas profesionales Ciudad de Cabra, La Manzana de Adán Domingo 4 de febrero a la una del mediodía en el Salón Molino Viejo Intervendrán Banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Asunción de Jodar Jaén Banda de cornetas y tambores Coronación de Campillos, Málaga Banda de cornetas y tambores Nuestra Señora de la Salud de Córdoba Banda de cornetas y tambores Nuestro Padre Jesús en la presentación al pueblo de Dos Hermanas, Sevilla Venta de entradas En Cabra, Prats Moda Hombre Little Kings Bar Bobbies O en taquilla el día del concierto Apertura de puertas a las 12 y media Aforo limitado de sillas Servicio de barra Organiza Hermandad del Lavatorio Colaboran Diputación de Córdoba Ayuntamiento de Cabra Atalaya Televisión Pub Bohemios TV Centro Andalucía Frasqui Publicidad Grupo La Manzana de Adán Grupo La Manzana de Adán Frasqui Publicidad